Por fin te cansé con mi espectáculo de marionetas, pero... ¡Ah! ¡Te escondiste, ¿eh? ¡Los dos podemos jugar ese juego! ¿Ves? ¡Sarky, Sarky, Sarky, Sarky! ¡Ya veo! O sea que llenaste todo el lugar con trampas en dos segundos. Bien, bien, todo está cool. No es como si intentara cazar a un pequeño dragón inteligente que tiene poderes súper locos. ¡Ah, no me gusta cómo sonó eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huellas de dragón! ¡Oh! Pero estas se ven frescas. ¡Oh, wow! ¡Me equivoqué! ¡Lo siento! ¡Amigos! ¡Oigan todos! ¡Han visto! ¡Ah! ¡Yisí! ¡Oh, perdón! ¡Acabo de crear este aparato rastreador! ¡Mira! ¡Asombroso, ¿no? ¡Todo lo que un dragón ama en un solo lugar! ¡Por fin! ¡Acabo de hacer la publicación perfecta para Sparky! ¡Te toca el corazón, la mente y el alma! ¿Pipsters, están listas? ¡Pip, pip! ¡Hurra! ¡Ok! ¡Todas a publicar! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie lo está viendo? Creo que se están robando las vistas de nuestra publicación. Esto es espectacular. Bueno, espero que Hitch tenga más suerte. Siempre está mucho más calmado, tranquilo y concentrado que todas nosotras. ¡Ah! 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 Me falta. No, no, no! ¡ ¡Imprime de una vez! ¡Imprime! Bert, necesito que pegue estos anuncios. ¿Serán suficientes? Es cierto, necesitamos más. ¿Alguna duda? ¡Sí, corto! ¡Busquen el cine! ¡Y en la vieja fábrica también, Kenneth! ¡Ok, equipo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! Sé que he estado un poco intenso últimamente. Sí, insensible. Es que estoy un poco abrumado. Si no puedo proteger a Sparky, ¿cómo se supone que voy a proteger a toda la ciudad de Bahía y Egomar? ¿Cómo puedo proteger a los ponis de lo que sea? Es cierto, podemos hacerlo. Además, mis amigas me están ayudando. Hola, actualización. No estamos ayudando. Al parecer solo nos entorpecemos y no quería vestírtelo, pero no está funcionando. Entendido. Se acabó el señor poni amable. Voy a encontrar a ese dragón y al poni que se lo llevó a cualquier costo. Es hora de la operación bomba con brillos. ¿Se han visto? ¡Sí, el ruido! ¿Se han visto Sparky? ¡Una un poco más alto! ¿Se han visto un dragón? Bien, están bastante ocupadas, pero yo no tengo todo el día. ¡Oh, Sparky! Solo vamos a jugar un poco más, ¿sí? A divertirnos, creo. La verdad, yo nunca. Pero, ¿qué tan difícil puede ser? Te veo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¡Aún lo tengo! ¡Oh! Lo tengo, pero sigo siendo torpe. Dije que si puedes bajarle un poco al ruido, solo un minuto y si... ¿Qué? Ya me confundí, Sony. ¿Podrías dejar de patinar a mi alrededor? Me estoy mareando. Oye, Pip, ya basta. Estás pisando esas huellas. Podrían ser de dragón. ¿Yo cómo voy a saber? ¡Déjense pelear! Esto no está funcionando. ¿Mal? ¡Ya voy por ti! ¿Ah, Hitch? ¿Zoom? ¿Thunder? ¿Qué están haciendo aquí? Parece que Hitch se está preparando para... ...una batalla épica. ...e intensa. Y creo que exageró. ¡Vayan! ¡Loto que piedra sin voltear! Te lo dije. ¡Tenemos que encontrar al dragón! ¡Y rápido! ¡Colpable te voy a encontrar! ¡Y te voy a hacer bajar! ¡Levantando basura de la calle! ¡Te arrepentirás del día en que te cruzaste con el alguacil polvo de diamantes!